La Unión de Pueblos y Organizaciones inició este día una serie de movilizaciones en el Estado, tomando delegaciones y carreteras federales. La semana pasada no fueron recibidos en el Distrito Federal, donde pidieron reunirse con el titular de la Secretaría de Gobernación, por lo que han iniciado acciones como medida de presión. Plantearon a la Federación la instalación de una mesa de negociación para tratar asuntos relacionados a la seguridad, educación, vivienda, infraestructura carretera y proyectos productivos, pero no fueron atendidos, por lo que amagan con radicalizar sus acciones. En grupos de al menos 100 personas, tomaron en Chilpancingo la Delegación Federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Otros grupos bloquearon las carreteras federales México-Acapulco, en el tramo de Tierra Colorada y Acapulco-Pinotepan Nacional a la altura del poblado de Cruz Grande. Señalaron que estas acciones continuarán hasta obtener una respuesta positiva por parte de la Federación. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.